¿Qué pasa contigo, tonto? ¿No es suficiente? ¿Sabes cuántas necesito? ¿No sabes contar? Vuelve al colegio y tráeme las monedas, chico. Oigan, el pobre tonto no bromea. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 3 del juego Crash Tag Team Racing para la consola PlayStation 2. Bueno, sigamos. Vamos a jugar otra carrera en Mystery Island, la pista de profundidades marinas para conseguir unos cuantos cristales más antes de continuar. Así que vamos a... Sí, vamos a jugar. Así que bueno, no me voy a ir sin ganar todas las carreras en este mundo. Ya que bueno, ya conseguí la gema, la segunda gema para ir al segundo mundo, pero antes quiero hacer unas cositas más. Así que vamos allá. Este es el tipo de cosas que me detendió. O sea, se me pone en el auto en el auto. Me va a ser asustado para chocar conmigo. A ver. Ahí estoy. Para... Para... Para tener atención al atajo. A ver. ¡Olé! Ahí va. Buen disparo. ¡Ja, ja! Ahí voy. A ver si algo lo atajo. Ahí está el barco. En el barco se lo atajo. Bien. Me va a venir bastante bien. Y atajo. Ya que nadie lo va a agarrar. Ahí vamos. Ahí vamos. Rápido. ¡Esa! Primero. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! Un pollo de fuego. ¡Ay! ¡Toma! ¡Venganza! ¡Toma! ¡Esa! ¡Vamos! Para. Voy a dar el atajo ahora cuando... Si me voy por el atajo... Puedo conseguir un cristal. Un cristal extra. Puedo conseguir. Lo bueno. ¡Ahí va! ¡Toma! Un mono. Con mi garganta. Y ahí viene... En el espejo de arriba puedo ver quién... Más o menos quién me tira. ¡Toma! La Cortex. Va primero. ¡Esto es perro que la cámara remaya consigo de movimiento! Me va Comienza Ok, vamos 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 Rápido, rápido, rápido Ahí va Bien Sí, ya gané, ya gané Bien, perfecto Bien 500 monedas Bueno, 3 cristales conseguí, mirá Muy bien Muy bien Muy buena jugada Bueno, a ver, ahora vamos a ir Sí, a conseguir el traje El traje ninja para Darse lo Cortex Ay, pero como estarán viendo Tengo que volver a pisar el botón Que no sé por qué Para, esto ya lo vi Tengo que volver a pisar el botón No sé por qué Se lo inició todo Si ya lo había pisado En la parte pasada No entiendo Sí, ya Sí, ya Tengo que ir por otro lado Para llegar Tengo que irme por aquí Si mal no recuerdo Es el camino de arriba Ahí está Ahí está Subimos 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 monedas lumpa Aprovechamos Aprovechamos Moneditas Vamos Lo malo de este juego De crash Es que en los segmentos Plataformeros Solo fin de unos millas Tenemos como enemigos Pero bueno Cosas que pasan A ver Eh tío Estás intentando Entrar a hurtadillas En zonas prohibidas Pero no puedes Debido a tu gran cabeza Y a tu piel amarillo Chillón O hay alguien Que conoces intentándolo Bien Entonces tengo un trato Para ti Tecnologías Parque Vende lo último En software espía urbano El Ninja Matic 3000 Pues bien Lo puedes comprar Por una ganga Sea lo que sea Compra el traje Ninja Neo Gum Neo Food El trabajador Si 500 monedas Si las tengo Voy a comprarlo Eh Buen material Chico Con esto Entrarás En el poco corazón Que tiene tu amigo De piel amarilla Es posible Que hasta te recompense Por las molestias O quizás no Bueno Son varios cristales Dos cristales Acabo de ver A ver Si me vengo por aquí Puedo conseguir un cristal Ahí está Uno Cha cha Y el otro A ver como lo consigo Tengo que Ah ya sé Me tengo que agarrar aquí No Ah Hace mal De nuevo Vamos de nuevo A ver A ver A ver Si me sale Ahí está Ahí va Esa Sigue Sigue Conseguí otro cristal Bien Tengo un montón De cajas Pero como Como llego Ahí Pero bueno Quien sabe A ver A ver Si llego Ya que tengo que hacer Un salto No sé Cómo se hace Cómo se llega Pero bueno Bueno Ahora vamos a ir A darle Traje Traje ninja A Cortex Para que me dé Un cristal Así que Vamos a A ver Ya No Por concluir A esta zona Hasta ahí Adiós Ahora Toma tu traje Cortex Ah Esto si Está bien Puedo ir A donde Quiera Con este Modelito Quien quiera Que esté Detrás No sabrá Lo que le Dispara Y toma Este cristal De poder Que encontré En un contenedor Cubierto De ese asqueroso Batido Bumpa No quiero Tenerlo Conseguido Un cristal Bien Y ahí Lo dejamos Acuérdate Que se Con el traje Iniciamos Gras Qué sorpresa Tengo una pistola De rayos Que lleva Tu nombre Espera Hola Crash Bandicoot Adiós Crash Bandicoot A ver Qué más dice Oh Odio A ese Roedor De pelo Naranja Crash Mi viejo Colega Esto va Preparando Un área Bueno Lo dejo A ver Esto Pollo Algunos de los pollos Antes de que se agote El tiempo Con cada pollo Se gana tiempo No No quiero hacer esto Sé que me dejan Premios Pero no No, no me conviene No Bueno A ver Voy a Voy a avisar Otra vez Por este camino Para dar Unas monedas más Para, para, para Ahí va Esa Unas monedas más Así que necesito Para darle después A Krunt En la avenida Así que Quiero aprovechar Bueno Ya no tenemos Nada más que hacer Aquí Así que Ahí va Para Sí, ya no tenemos Nada más que hacer Aquí Así que nos vamos Así que nos vamos Nos volvemos A la avenida Para Ir al siguiente mundo Este camino conduce De vuelta a la avenida Ok Vamos al parque A la avenida Del parque De Bon Clutch Así que bueno Vamos a Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Vamos a volver Vamos a darle A Coco La unidad de fusión Y demás Una vez que conecte Esta unidad Al coche Estará listo Para menearse Buen trabajo Hermano Pon en marcha Una carrera Para que podamos Patear Algunos Culos Bien Desbloqueamos El primer Vehículo El coche de Coco El auto Bueno Y desbloqueamos A Coco También De esta forma El coche de Coco Desbloqueado Bien Bueno Ahora vamos a darle El plutonio A Enjin Ahí va Es tan bonito Es de lo que Están hechos Los sueños Si sueñas Con plutonio Todo el tiempo Yo lo hago Gracias Señor Crash Aquí están Sus magníficas Monedas Bueno No me da monedas Pero si Desbloqueo Su vehículo También Desbloqueo A Enjin Para completar La primera misión Desbloqueamos A los personajes Restantes A ver Coche de Enjin Desbloqueado Ahora vamos a darle El cristal A Pasadena A ver Gastar un cristal De poder Para desbloquear Un nuevo vehículo De Pasadena Si Ahí está El cristalito De poder Más bonito Que he visto Nunca Gracias Mil calzoncillos Peludos Este va a ser El coche Más rápido Que jamás Hayas visto En Texas Bien Desbloqueé A Pasadena Con su vehículo Pasadena Es de una Chica Sarigüeya Si Cierto Bueno Ahora vamos a darle Las monedas A Crunch Gastar 2500 monedas Para desbloquear Un nuevo vehículo De Crunch Si Ten consideración Crash Si tu hermano mayor Necesita ayuda Se la das Eres un tío fuerte Vamos a correr Para ganar Utiliza un trapo mojado Ok Bien A Crunch Y también a Crunch Y ahora le tengo que dar Las llaves a Nina Y un cristal a Von Crunch A ver Donde estaba Nina Estaba por aquí Ahí estaba Ahí está A ver Vamos a hablar Así está mejor No cuesta tanto hacer Que hagáis lo que quiero ¿Verdad? Aquí está tu cristal Te veré En el circuito Bien Ahí la tenemos Bien El auto Es un órgano El vehículo Del coche de Nina El coche de Nina Desbloqueado Has conseguido ¡Eh! Me da un cristal También Mirá O sea No solo me Nina Me da No solo La desbloqueo Sino también Me da Un cristal No me acordaba Pero bueno A ver Vamos a darle A Von Crunch El cristal ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Genial! ¡Mi coche está vivo! Ven crash a las carreras Y te enseñaré Lo que es conducir De verdad ¡Prepárate Para destornillarte! Bien Llegamos Su vehículo Su coche Coche de Von Crunch Desbloqueado Todos los coches Del nivel 1 Desbloqueados Todas las misiones Del nivel 2 Disponibles Se establecerán Monedas Cajas Y batido Bumpa En la avenida Ok Vamos a hablar De nuevo Con Von Crunch Hell crash Creo que te gusta Este coche ¿Ya? A lo mejor Te lo doy A cambio De muchas Fichas De aparcamiento ¡Muchas! Lleva 3.000 monedas A Von Crunch En la avenida Para desbloquear Nuevo vehículo ¿Qué es esto? Seguramente Estás bromeando Crash Y Kings ¿Ya? Bromeando ¿No podrías Comprar una vuelta A mi divertido Saltador Con solo Esas monedas? En la cadera Sí Para conseguir Monedas adicionales Pero voy a seguir Hablándole Para que Ver qué mueve Mostrarles Lo que dicen Otra vez Aquí Sin esas monedas Que te he pedido Es una broma ¿Ya? Una de tus Bromitas Es para reírse Bueno Sí El chiste Está un poco Manido ¿Ya? ¿Por qué Haces esto? ¿Por qué Volvés aquí? A lo mejor Te gusta Von Clutch ¿Ya? A lo mejor Von Clutch Debería Abrazarte ¿Por qué? Nah Ja ¿Utilizaba? Sí, sí Eh ¿Dónde iba Tío? ¿Bumpa? Voy a Voy a Voy a pegar Monedas Bueno Ahora tengo que ir A este mundo Pero antes voy a hacer Unas cositas Voy a conseguir Con tantas monedas Y voy a Activar Las siguientes misiones A ver Vamos Vamos ¡Vamos! Vamos Bien Muy bien A ver Vamos a subir De nuevo Vamos a subir De nuevo Vamos al principio Vamos a subir Eh Colegui Pareces sediento Y yo estoy rebosante De batido Vam ¿Qué podríamos Hacer? Vamos a Ahora sí la gente que siempre se me van y se me vienen cuando se me vienen cuando me acerco a ellos, la gente va caminando a hablar más batido Wumpa, voy a aprovechar ganaron el doble de moneda voy a empezar a hablar con Coco, vamos a ok, sin querer, pero bueno a ver, vamos a hablar con Coco ahora eso está bien porque voy a necesitar ayuda aquí, he estado intentando mantener este coche corriendo pero le falta algo, si encuentras un buen modulador de energía tráemelo el modulador de energía vamos a pedir ver faster esta, ok eh Crash, que haces otra vez aquí, si no me consigues ese modulador no podré participar con este coche en las carreras y entonces podría perder, no puedo perder, no puedo no puedo perder, 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 no puedo la debe estar en un sitio elevado Crash, venga, vamos gusano, consigueme ya el modulador ¿Dónde está? ¿Dónde estaba exactamente? Lo he olvidado Hermano, si realmente quieres fastidiarme ¿No puedes hacerme cosas normales de hermano mayor Como darme con los nudillos en la cabeza, agarrarme por el cuello y cosas así? No ¿Has jugado a chocar y a darse de la fuga? Este juego, ese juego era genial ¿Pero qué? ¿Qué me están contando? ¿Qué pistas que me dan? ¿Qué pistas que me dan? A ver A ver, vamos a ver ¿Qué me quedas? A ver Vamos a hablar con Engin ahora ¿Qué sucede? ¡Ay de mí! ¡Ay de Engin! ¡No puede ser peor! ¡Qué cabal de fuga! Estoy llorando Porque No soy guapo Por favor Crash Tráeme algo que me pueda hacer guapo Yo no puedo vivir más así Compré el traje de bailarina Y yo voy a hacerlo a Engin en la avenida Traje de bailarina No Me está jodiendo ¿Qué te ocurre, tío? Me muero por dentro Tengo Que ser guapo Vuélveme guapo Vuélveme guapo O te maldeciré Bueno Busca un nuevo traje para Engin en Happy River Faster Oh, Crash No sabes lo que estoy sufriendo Estar tan cerca de ser guapo Pero todavía faltándome algo Por favor, Crash ¡Date prisa! Eres mi única esperanza A ver Parece que quiere que le maquillen Estás intentando que me enfade, ¿verdad? Pues bien Lo has conseguido Consígueme ese traje Conozco tu debilidad, Crash Las balas Fantaje de bailarina Lo vende un bravo Ok A ver Eh, ahí está ese trasero peludo ¿No crees que un caballero como tú Podría echar una mano a una señorita? Tomaré eso como un sí, supongo Mi coche parece que está estropeado Algún inútil me ha robado el motor de arranque Si lo encuentras, tráemelo, ¿vale? Encuentra el motor de Adán Que en Happy River Faster para Basadena ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te llames? Si no me echas una mano Me quedaré atascado como un trailer en un parque Motor de Adán Que en el lado malo de Happy River Faster Crash ¿Has estado empinando el codo o algo así? ¿Qué estás haciendo aquí Y sin ese motor de arranque? Cerca de una plataforma de salto Lárgate, tío Es ridículo que hayas vuelto así Y la entrada de la arena de acrobacias Ah, está por ahí cerca de vos Qué pista, qué buenas pistas Ah, ¿qué es esto? Si se colocaban un día para desbloquear expendedoras de entradas Y participar en las caderas No Por ahora no Perdón Perdón A ver, vamos a hablar con Crunch Crash Crash, he dicho Crash Ven a echar una mano a Crunch Crunch necesita algunas monedas Va a jugar al juego de machacatopos Pero necesito monedas para hacerlo Ve a conseguirme un montón de monedas Y cepíllate los dientes O sea, a 3000 monedas A 3000 monedas ahora me piden ¿Qué pasa contigo, tonto? ¿No es suficiente? ¿Sabes cuántas necesito? ¿No sabes contar? Vuelve al colegio y tráeme las monedas, chico Gana cadera, sí Lo de siempre me dice Crunch se está poniendo furioso Listo para hacer daño Listo para hacer algunas locuras Vuelve aquí sin monedas Pones furiosa, Crunch Escúchame bien O golpea a los topos O a ti Cambia las sábanas Una vez a la semana Los consejos que le da a este Crunch Da consejos Grash ¿Por qué estás irritando a Crunch? ¿Quieres verme hacerte daño? Ve a conseguir las monedas, tonto Bueno, quizás Sí, lo es siempre Bueno, bueno Voy a ir No tengo que ir a este lugar Bueno, vamos a hablar A ver, vamos a hablar A poder hablar con Cortex A ver Oh, Crash Coco me pidió que hiciese funcionar este coche para ella Pero le falta un componente clave al motor Si encuentras una caja de cambios de alta calidad ¿Me la traerás? ¡Se me la va aquí! Oh, bien Esto hará a tu hermana tan feliz Encuentra las marchas en Happy Liber Faster para Cortex Crash, imbécil ¿No sabes hacer nada bien? Eres la peor mutación que jamás he creado ¡Tráeme esas marchas ahora! Sé que he puesto esas marchas en algún sitio Crash, ¿por qué estás aquí de vuelta? ¿Me estás poniendo...? Me estás poniendo triste a tu hermana Pero la verdad no tengo ni idea de dónde Crash, cascarrabias, idiota ¿Qué haces otra vez aquí? Todo va a ser ni me gana de obligar ¡Cállate! Tráeme esas marchas Solo bromeaba Están por la arena de Hardly Fiber Faster Happy Vamos a hablar ahora con... Con estos pollos Con Stu A ver... El viejo Stu Bidoo necesita un poco de tu ayuda Ya ves El viejo Stu ha estado corriendo de aquí para allá en el gallinero Y algún repugnante y viejo cabeza de pollo Ha estado dejando sus huevos por todos sitios Si no consigo esos huevos, mi mujercita matará a Stu Ve a traerme esos huevos y te recompensaré generosamente Encuentra los huevos en Happy Liber Faster para Stu Ok ¿Qué pasa contigo, chico? Stu dijo todos los huevos Los huevos están por todos Happy Liber Faster Crash ¿Qué me estás haciendo, tío? Mi mujer me arrancará las mollejas y ve esos huevos Y misteriosamente les tengo mucho cariño No me puedo mover Me une los cuatro huevos Estás jugando con Stu, ¿verdad? Así es como te diviertes jugando con el viejo Stu cuando está en apuros Stu necesita un abrazo ¿Qué va? ¡Ya no me ha hecho nada! No tú, Pamparón Mejor que te des prisa, la señora estúpida es el nombre Ay, pero qué humor que tiene este juego hoy A ver, Nina Ah, eres tú, Crash Mira, aunque me duela decirlo Necesito tu ayuda Ese es el precioso coche que quiero Pero necesito un poco más de dinero Tú... Oh... Esto es tan patético Tienes que conseguirme un trabajo Osmea por ahí Encuéntrame un trabajo Por... Por... Por favor Lleva un traje de autosina a Nina En la avenida ¿Qué? ¿Quieres verme suplicar? Oh... No lo creo ¿Qué? ¡Oh, no! Consigue un trabajo a Nina en Tyrannosaurus Briggs En el tercer mundo ya Crash ¿Qué estás haciendo? Mira, peón Deja de poner a prueba mi paciencia Consígueme ese trabajo si sabes lo que te conviene Tendrás que sobornar a alguien Estoy intentando tratar contigo, Crash ¡Dios! Es como hablar con una piedra No vuelvas hasta que me hayas conseguido ese trabajo ¿Por qué? ¿Te fiarás de ella? Yo no Bueno Ya hablamos con... Todos Así que... Ahora ya podríamos ir al segundo mundo Así que... Bueno Pero estas cajas Ahí va Ahí está Vamos a colocar la gema Aquí Ahí está Vamos a hacer el puente y podemos pasar Pero saben qué gente Eso lo vamos a dejar para el próximo video Ya jugué Ya va más de media hora que empecé a grabar Así que bueno Vamos a ver Cómo hacemos el siguiente mundo Las carreras Y lo que conseguiremos Para ir hacia la siguiente gema Pero bueno Ya veremos Pero en fin Nada gente Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime Disfruten de las caricaturas No se aprenden en redes sociales Con gente de random Nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Haciendose el brome de Instagram Bueno gente Esto ha sido todo por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos Si quieres formar parte de mi comunidad De Discord Te dejaré el link en la descripción Para que puedas entrar a mi servidor Si quieres apoyar mi contenido Y colaborar Puedes donarme a través de mi Paypal Me Que también lo tendrás en la descripción Y por último Si quieres estar en contacto Te recomiendo seguirme en Twitter Todos los enlaces que mencioné Están en la descripción del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente hasta la próxima Chau